Suleika Garza Suleika Garza, mejor conocida como Sully, reapareció tras la pérdida del comediante Sammy Pérez, la novia del comediante. Salió a aclarar las diferentes versiones que se han dado a conocer últimamente, aclarando no solamente la versión de Eugenio Derbez, sino de la familia de Sammy, quienes la han señalado por diversas irregularidades. Fue a través del programa E-Show de Multimedios, que la que fue pareja de Sammy habló por teléfono para dar una pequeña entrevista. Ella aseguró todo lo contrario al comediante Eugenio Derbez. Suleika comentó que ella no se fue de Colima y que ni siquiera se fue con las cuentas de su pareja. Quiero aclarar dos cosas. Yo no estoy... yo no me he escondido. Acerca de todo el meollo del asunto, Suleika también comentó que ella tiene pruebas, tanto fotografías como videos. Además de documentos donde demuestran que ella devolvió todas y cada una de las tarjetas y cuentas de Sammy a Daniel Pérez, su sobrino. Suleika también aseguró que la razón por la cual nadie la podía encontrar fue que los doctores le recomendaron que se quedara totalmente en su casa. Esto después de que el comediante Sammy, su novio, había dado positivo a la enfermedad mundial. Suleika aseguró en esta entrevista telefónica que realmente se encuentra muy mal. Ella repitió en varias ocasiones que ella sigue en Colima, que nunca se fue a ningún lado. También añadió que el sobrino de Sammy, Daniel Pérez, al igual que Jessica Pérez, han estado diciendo una sarta de cosas enormes, que por cierto no son ciertas. Han dicho de mí muchas cosas, principalmente que yo... Entrando un poco más al tema directamente con Eugenio Derbez, Suleika mencionó que ellos ni siquiera se conocen. Ella dejó bien en claro que Eugenio Derbez jamás envió un grupo de colaboradores. Que la única razón que existía para conocer el estado de salud de Sammy, era porque tanto ella como su familia le estaban informando. Y si estoy diciendo todo esto y estoy dando la cara es porque ya no aguanto. Acerca de todo el asunto de las cuentas de Sammy Pérez, Suleika presentó un video donde aparentemente se puede ver a Daniel Pérez, sobrino de Sammy, recibir cada una de las tarjetas del comediante y actor. En este video podemos ver que Suleika no fue en tal cual quien las entregó, ya que aseguró que ella, por recomendación de los doctores, no tenía el permiso de salirse de su casa. Lo bueno fue que las personas que acudieron en su nombre pudieron grabar toda la escena. Un video que tendría hace rato donde se le entregan todas las tarjetas, credenciales y todo. En este video se puede ver como un hombre de gorra, y por supuesto usando cubrebocas, es quien recibe, revisa y acepta estas tarjetas. Aparentemente este es Daniel Pérez, el sobrino de Sammy. Suleika comenta que en esta ocasión ella quiere dar la cara, porque le están haciendo mucho mal a su familia, a su mamá, a su papá e incluso a sus hijos. Esto le parece bastante delicado y muy injusto. Suleika comentó que a ella no le importa que se metan con ella, pues añadió que tiene pruebas para demostrarlo todo. Sin embargo, lo que no le parece nada correcto es que ya se estén metiendo con su familia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.